Nuestro amor es así Todo aquello que está y lo que nos he escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pie Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para mí, como una receta Nuestras formas se hallan Nuestras formas se entallan En medidas de tela Este amor de los dos No sale con cabo y con beso A ti es nuestro amor Tú ya sabes No le digas nada Nuestra amor, al amar y mirar La vida hacia afuera Cada parte de ti Tiene un hombre a Y mientras unido a mí Con silencia total De todo mi amor y con beso Así es nuestro amor El sexo El sexo El sexo El sexo ¡Gracias! 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 Así es nuestro amor Gracias.